Se dice a la nariz y uno ve que te vas Vuelve el paisano de lejos con un chucho en la mano Y nos sentamos a ver una película Gente que viene y se va pero él siempre está Esta habitación hecha vestigios y canción Las llenamos con humo y risas Hace un montón Mi sueño va a buscar a los que viven lejos A los que extraño, a los que extraño Los brazos ya no pueden apretar tu piel La cigarra y el sonido de la mágica flauta Poniendo pautas que nadie cumplió Caminando por tempo Hasta el codo No sé cómo es amar de la forma que amas Nuestro último verano no se irá jamás Ya ando a patas hasta la chacra Sin él Sin él Me espera ahí Jamás se fue Alábaro El mate De hierbas Del Paraná Conozco ¡Feliz! tenemos Ya ando a esta y, demoración a la vez Vamos, a la vez No, vamos A la vez Me prensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!